¡Gol! ¡Gol! ¡Qué salida! ¡Qué contragolpe! ¡A toda velocidad de Yomi pintó la pelota! ¡Berry saca José de Jesús! ¡Lo manda a guardar de pierna derecha! ¡El Monterrey está ganando 1 por 0 en la cancha del DEC! ¡Roberto Hernández Contreras! ¡Qué marmarcaron! ¡Aquí está Aldo! ¡Aldo la diagonal! ¡La posibilidad! ¡Cardoso! ¡Cardoso! ¡La pelota está en el fondo! ¡Ya son dos! ¡Ya son dos! ¡La inteligencia de Aldo de Nigris para moverse por la izquierda! ¡Le gana al adversario que queda tendido! Y después levantar la vista para ver a qué compañero tienes. Toca en diagonal para Nery Cardoso que después prepara el disparo con toda comodidad. Me da la impresión de que alguien desvía ese disparo. Por eso queda fácilmente vencido Cirilo Salcedo. Aquí vemos el toque atrás. Para, se acomoda. Ese disparo creo que es desviado por un defensor. Aquí vemos, no sé si es González Tahuilán. Y cuando ya se había tendido a la izquierda Cirilo Salcedo, no tiene nada más que hacer. En este otro ángulo vamos a ver. Ahí está precisamente el gringo Castro. El gringo Cardoso, eso te refieres, ¿no? Es un vaso hermoso de Nery Cardoso. Un zapatazo. Tuvo que entrar el cabrito de Llano para dar dos toques. El gringo Cardoso y John le ayuda a John Valencia. En el tema de salida porque estaba solitario. Como el llanero, el volante antioqueño. Aquí se ven la gente de Monterrey. La va buscando aquí Nery Cardoso, la luna al fondo. Gol. Gol. De Bolívar el marcador Monterrey. Monterrey de México tiene dos. Once cantas tiene uno en la Copa Santa. En ver libertadores. Ante la dos. Otra vez la falla viene de Alexis Enríquez. La pelota viene de un costado. La toma Nery Cardoso. Sale el arquero. Queda tirado en el suelo. Queda arrastrado, revolcado, sin posibilidad. Las piernas no son tan largas como para detener al delantero mexicano. Y el argentino Cardoso simplemente la deposita para el dos a uno. Las cosas del fútbol. Hace 45 minutos. Comenzando. Mañana me hago transfusión de sangre azul a roja normal. Cuidado con esto. En el área, Monterrey. Ya salió el arquero. Se regaló Boy. Tira Boy. Se regaló Boy. Se regaló Boy. La impresión que esta cancha le viene bien a Monterrey. Lo platicábamos. Aquí fue campeón en el 2003 bajo el mando de Pasarela. No hay fuera de juego porque el servicio va para Nery Cardoso. A pesar de que Balba ya no podría parecer adelantado. El servicio es para Cardoso. Se entrega Boy. Pisa la pelota de fines. Sensacional Nery Cardoso. Es verdad. Se equivoca Boy Muñoz. Pero lo que hace técnicamente Nery Cardoso, Paco González, es de un muy buen jugador. Cómo jala la pelota. Cómo arrastra y define con potencia al fondo. Muy buen gol de Monterrey. Ya gana uno por cero. Te escucho en el terreno del fútbol. Rubén Colector. Pues ya saben cuando a veces se está apretando el equipo. Y ahora viene Morales. Morales se la da Cardoso y se acaba todo. Cardoso tiene el segundo. Cardoso viene. Cardoso, gol. Gol. Gol de Nery Cardoso. Camiseta número 18. Lo hizo a los 44 minutos. La gana Morales. Translada la pelota cuando le marca el pase Cardoso. Se la da al que sabe en esta zona. Hace recepción dirigida y sutilmente la toca a la base del palo. Se acabó señor Melín Monterrey. Va a ganar 32 puntos en el campeonato. Y faltando dos fechas. Hoy con muchas suplentes aspira a ser líder del certamen. El remate otra vez Vitanich. Quedó golpeado. Muñoz Mustafa reclamaba en penal. Los hombres de Tuzo. Rebota la espalda ahora de Nery Cardoso. Lo quiere Chupete para liquidar. Y viene. Es de Chupete, de Chupete, de Chupete. Viene, 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 viene. Viene de Nery, viene, 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 viene. ¡Gol! Este que no fue egoísta. De una jugada donde Pachuca reclama penal. Y Cardoso se la lleva de espalda. Termina así. En el 3 a 1 de Rayados. El tercero del mendocino en este campeonato. En un momento letal porque los primeros 10 minutos fueron todos para Pachuca. Con dos oportunidades claras de gol. Y efectivamente una jugada media polémica. De Jesús Eduardo Zavala. Donde parecía que metía la mano en el contrarremate del tiro de esquina de Damián Manso. Pero claro, después cuando ataca de esta manera, desbocada, desordenada. Cuando tienes que buscar la victoria. Quedan estos espacios y estos agujeros inmensos en el fondo. Ahora sí Nery Cardoso. Se sube el Ferrari otra vez. Aquí viene Nery a toda velocidad. ¡Uy, qué bárbaro Leandro Augusto! Bueno, lo dejé en el camino. Aquí viene Nery Cardoso. Se viene el segundo. Gol de Chupete, gol de Chupete, gol de Chupete. Gol de Chupete, gol de Chupete, gol de Chupete. La tiene Chupete dentro del área. ¡El rebato Leandro Augusto! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Berry Cardoso marca el segundo! La pelota rebotada dentro del área. Cañonado se lo pone encima de Bernal. Chiqui Drácula finaliza el partido. Monterrey gana 2 por 0 en el tecnológico. Y está en la final del fútbol mexicano. Va a enfrentar a Santos Laguna. ¡Víctor Manuel Hernández! Una jugada esta última en donde Nery Cardoso ya dejaba a todo mundo atrás. Simplemente pone el balón para que Chupete la logre firmar al fondo. Le sale rebotado el esférico. Queda ahí. Y bueno, Cardoso que venía detrás todavía buscando ese esférico. La puntea para remachar el triunfo. 2 por 0. Siguen las mismas. Mientras tanto Fernando Arce. Muy bien, Fernando. Matando a la cerda. Llega el empate. De Nigri sigue. De Nigri sale Osvaldo. Atención. Llega el empate. ¡Gol! ¡Gol! Está como loco. Llega y empata en ese aspecto. Nery Cardoso. Primero Arce mata a la cerda. Y luego la cerda se mata solito. Y dice para adentro, Nery. Esta obsesión, ¿no? Y ya lo veías comentando bien, Cristian. De querer salir con la pelota controlada cuando el rival me está apretando de forma adecuada. Arce, lo dices. Comprometa a la cerda. La cerda tiene posibilidad de tirarla a cualquier parte. Quiere hacer un enganche de Nigri. Que el tipo pelea. 1, 2, 3. Un millón de pelotas de Nigri. Te las va a pelear. Eso lo tienes que saber. Le llega la pelota. Tropieza muy bien, Osvaldo. Ya había sacado. En ese momento, realmente siguió atacando. Lo siguió proponiendo. No arrugó. Buscó el partido hasta que llegó este gol de Nery. Raúl Cardoso para batir a... Va de Nigri. Tocó para Cardoso. Aquí. Nery. Se acabó. Gol, 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 gol. Pasando al Toluca. Qué jugada nuevamente. Cómo aguanta. Aprovecha que está enterito físicamente contra un marcador que tiene desgaste de casi ya 90 minutos. Le enseña la pelota a González. La toca hacia afuera con la derecha y cruza con la izquierda. Gran gol, pero aprovechando el desgaste del rival. O sea, así lo planeó. Le sale porque había entrado hace poco al terreno. Enseña la pelota. Cambio de ritmo. Sabe que es imposible que lo alcancen. ¿Dónde lo... Suazo, Arellano. Vamos a ver al cabrito. Para Carreño. Atrás. Bien, llegó Cardoso. Gol, 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 gol. Dos, uno. Monarca cero. Roberto Gómez Junco. Otra vez Jesús Arellano, que es el organizador que se mueve por todos los sectores del ataque. Va a la derecha, a la izquierda. Aquí inicia esta ofensiva. Y termina siendo un golazo por la forma en que la prende Cardoso. Así tenía que haberle pegado Leao a una pelota mucho más sencilla. El aviento a Nery Cardoso. Ya le extiende. Puede tirar Nery Cardoso. Gol. De Monterrey. Si decíamos que se acababa todo. Agarran en la contra al equipo de Jaguares, que estaba con todo buscando el gol del empate. Uno de los hombres descubiertos y apoyados siempre por el Chelisca de estar feliz porque... Una gran victoria de estudiantes sobre el América. Chupete le puede pegar, le dejaron el espacio, la apertura. Esa puede ser... Gol. Su gran técnica. Este hombre queda de Jaguares. Pero vean el tiempo y el espacio. El toque exacto. El control. Y para dentro, señores. El gol. Lo platicamos todos, Joaquín. Otra vez Monterrey tocó muy bien la pelota. Suazo le da la pausa. Tiene el aviso. En un zapatazo largo que mide el patrón Leaño. Le gana la partida bien Santana. Está Carreño. Taconazo para Santana. Va a entrar al área. Se apoya. Cardoso tira gol. Gol. Orozco. Prolonga Santana. Taconazo de Carreño. Apoyan en Cardoso. Define de maravilla. Uno a cero. Está ganando Monterrey a los diez de la primera mitad. Este juego por ahora está bailando Polca. Y es Dorteña. Monterrey uno a estudiante cero en la cancha del tres de marzo. Apenas habíamos apuntado Paco Carlos en el comentario anterior que Monterrey se había parado mucho mejor que... Ando de Migris aguantando, jugando para el Chupete. Chupete Calavera. Otra vez Chupete. Gol. ¡Diol! Mejor como la película imposible. Porque si la bola va un poquito más hacia el centro aparece un defensa. O por abajo aparece otro. Romagnoli que se va de pronto a esa zona. Pero ¿dónde entra la pelota? Atención. Ese balón. Vámonos acá con Nery Cardoso. Ya levantó la mirada. Toca para Suazo el Chupete de evolución. Nery, tiro. Gol. Chulada de gol. Al minuto 32. Nery Cardoso tenía el 2 por 1 para los rayados de Monterrey. Ahí está el toque exacto, bonito, perfecto. Esa bala la pone en el centro. La pelota controlada. Por arriba. Gol. 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 Y la pelota de Cardoso. Y la pelota de Cardoso abriendo para Ángel Reina dentro del área. El tiro. Y gol. 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 El Bonterrey. Parecía que no llevaba esa pelota. Parecía que no llevaba nada. Sin embargo, sale bien colocada, lenta, racita, pegada al palo, el arquero se lanza angustioso y no alcanza ese balón que Mary Cardoso toca en la medialura del área y la encaja en la portería del Querétaro. Un gol un tanto circunstancial, pero finalmente... Le tiran pelota larga dentro del área, va a venir ahora con el centro, le está quedando a placer, gol. Un gol de Monterrey, llegó el tercero. Aquí está de nuevo la jugada, vemos el momento del pase que es bueno, no hay fuera de juego como viene desde atrás. La definición de Mary Cardoso de nuevo, la defensa de Municipal, Carlos Roberto Díaz y varios aficionados. Nos preguntan Roberto específicamente... El primer gol en su cuenta en el partido, 0-4. Y aquí el quinto, esta vez Cardoso. Final de la peña. No, Iván. Permíteme, porque viene, está el tiro, gol. Y define con maestría, aquí tenemos la repetición, me parece que no hay fuera de juego, me parece que arranca bien. Y define a la izquierda de Federico Vilar, tras el servicio de Lapina Arellano. Ya estalló el tecnológico, Beto Valdés gana rayados, 1-0. Excelente el partido. Excelente el partido. Sí, el rechace sale y en los límites del área la toma con mucha potencia. Mary según viene y la pelota entra entre un mar de piernas, en un rinconcito. Amaga todavía que la va a tocar Corona, que no la toca. El gol es de Mary Cardoso y eso confunde, por supuesto, a Osvaldo Sánchez. Se empató el partido. Raro así es la gente, unos le aplaudieron y otros le chiflaron. Qué buena jugada, Arturo. Como a perfil cambiado, mete un zapatazo y vence al anteo. Sí, una capacidad importante la que tiene de Mary Cardoso. Ya le habían dado un balón que no sabe qué hacer con él. Un muy buen pase del chupete suazo, pero aquí con su gran capacidad y su clase. Nunca veíamos el disparo de Daniel en la chita ludueña y vamos a ver esta jugada que marcó la diferencia en el partido. El gol de Mary Cardoso, el argentino ex de Boca Juniors, que aprovecha esta pelota larga después de este servicio. Un torneo muy disparejo después de que arrancó de manera frenética. Tenía la opción de colarse a la liguilla. Monterrey ya estaba eliminado y solamente piensa en el Mundial de Clubes. Y este es otro buen gol de Mary Cardoso. Minuto 44 de acción, se resbala Edgar Melitón Hernández. Sí, es una realidad que no hace pie en el momento de intentar aproximarse hacia la pelota. Pero de igual forma, vamos a darle el mérito a quien se atreve. Marlon, Marlon, levanta la cabeza. Marlon viene con el centro. Marlon la toca, el remate, gol. Gol. Mary Cardoso, Mary, centro de Marlon. Yo siempre confío en Marlon. Fue en centro, remate de Mary. El profe, cruz al tres. Darwin Chávez, centro. Chupete. Le pone el pase a Nery, Cardoso y define. 1-0. Ahora son los cuadrados de Monterrey. No lo celebraba. Vean que bien se la baja el chileno. Bien a Nery Cardoso. Piso la pelota y ahora sí se desprende del esférico que toca atrás Bruno Pereira para dejar en Mustafa por el centro. Intentaba David Muñoz. Mustafa se equivoca en la entrega de la pelota. Silva y el chupete comienzan a combinar. En servicio es para Nery Cardoso. Atención, se viene el primero. Disparo. Gol. Aparece Nery Cardoso que nunca desiste en la jugada. Se queda con la pelota cuando intentaba David Muñoz. Mustafa salir tocando. Insisto, grave error. Y así, después de este error de Mustafa, aparece Nery Cardoso para hacer el primero del partido. El trazo, el trazo para Nery. Se anima Nery y saca el tiro. Gol. Gol. El gol. El golazo de Nery Cardoso. Rafa Puente. Es que esto es lo que tiene Monterrey. Tiene una pegada extraordinaria. Tiene un potencial de media cancha hacia adelante. Muy buena sociedad. La primera ocasión en el segundo tiempo que logran hilvanar más de cinco pases. Tiempo y espacio para Cardoso. Y esto tiene consecuencias. Qué consecuencias este muy buen gol al derechazo de Nery. Veracruz quería, no le alcanzó. Para escapar se va la individual. Lleva Cardoso por el centro. Sigue Dorland. Sigue Dorland. Cardoso. La tiene. Cardoso. La controla. La firma. Gol. Gol. Qué cosa tan hermosa. Monterrey 3. León 1. Tito. Bueno, ahí está la potencia. La velocidad de Dorland Pavón que se lleva por piernas a Canuto. Trata de cerrar Navarro. No lo consigue. Y Nery que sí llegó. Hay que acompañar la jugada siempre. Él se decidió acompañar. Llegó al área. Y así va a definir con tranquilidad el tercer gol. Ahora sí, no perdonó el equipo de Monterrey. Y la figura de Nery Cardoso. Y esto es un gol con caos. Está el cuarto. La tiene Dorland. A ver, toca hacia el medio. Cardoso. Está. Gol. Gol. Y Dorland Pavón. Ahí, mire Basanti. Gandolfi que está molestado y que no podía meter piernas porque sabía que se iba. Al final hace todo el trabajo Pavón. Limpia la cancha. Deja toda la mesa servida para que Nery Cardoso se saque a Cirilo y ejecute el 4 por 2. Dijo Mohamed, conozco ese equipo, sé cómo ganarle. Y nos lo está confirmando en 78 minutos. 4 por 2 en la frontera. ¡Ganando! La juega bien con Funes Mori. Y viene el equipo de Rayado. Allá va Nery Cardoso por la derecha Pavón. Pavón la tiene. Pavón mete centro. Remate. Gol de Rayado. Gol. Qué buena jugada por qué centro. No tira gol Pavón. Lo va viendo a Cardoso. La tira al segundo palo, a la segunda esquina, el área chica. Ahí lo ve. Sabe qué raza. Y le concede el gol para que se sirva con ella. Tres cuartos del tanto. Ahí medio nervioso. Perdió la pelota. Aquí viene Rayados. El balón para el Pato. El Pato con Dorland. Dorland en el área. Dorland en el área. El centro que ha rechazado todavía Pavón. Sánchez falla. ¡Cardoso! ¡Gol! Y Televisa Deportes. Por un momento parecía que se perdía la posibilidad, pero no. Rayados llegó bien. Y logró hacer la anotación. Ahí está el toque para Pavón. Rechaza a Edson. Esta falla. Y vámonos. ¡Gol! ¡Gol!